Hola, buenas. Soy Goyo y voy a hablaros de por qué Almería no es andaluza. Sé que es un tema polémico, pero si el título del vídeo te ha molestado, te recomiendo directamente que no lo veas. Y si te quedas y lo ves, por favor, no des mucho la calandraca y no insultes. Por cierto, calandraca es un término que el DRAE registra como murcianismo, pero yo lo uso a diario prácticamente. Para explicar por qué Almería no es andaluza geográficamente, voy a hacer un paralelismo con la región histórica de Castilla la Vieja. Pues bien, si nos fijamos en la extensión de esta región, observamos que abarca principalmente la zona oriental de la submeseta norte, de la ribera del Duero, y está rodeada de sistemas montañosos. Pero, ¿qué ocurrió con la creación de la autonomía en la década de los 80? Pues que las provincias de esa región histórica, que quedaban fuera de esos límites naturales, decidieron no integrar esa futura comunidad autónoma. Así, Cantabria, que quedaba al norte de la cordillera Cantábrica y que miraba al mar Cantábrico, valga la redundancia, decidió ir por su cuenta. Y la Rioja, que quedaba al otro lado del sistema ibérico y miraba hacia el Valle del Ebro en vez al del Duero, decidió hacer lo mismo. Así, en la provincia de Almería ocurre exactamente lo mismo, ya que Andalucía y su cultura se forjaron a lo largo del Valle del Guadalquivir, que queda acotado por Sierra Morena al norte y por los sistemas penibéticos al sureste. Y Almería queda al este de esa cordillera, es decir, aislando a Almería de Andalucía. Esto se observa en la pluviosidad, lo que llueve cada año, lo que determina el clima y la biodiversidad. Todo ello queda reflejado en las provincias conológicas, es decir, paisajísticas. Este aislamiento geográfico de Almería con respecto a Andalucía ya lo refleja Simón de Rojas en su viaje entre 1804 y 1809, en el que dice que el territorio almeriense debería unirse al antiguo reino de Murcia por simititudes naturales y humanas, ya que sus relaciones con él son tan íntimas como escasas con la parte occidental del reino de Granada. ¿Sabes qué estoy comiendo? ¿Y por qué no se cae? Se llama ajo blanco y no se cae porque es un estilo de alioli o de ajo aceite. En cambio, si le preguntas a un andaluz qué es ajo blanco, te dirá que es una sopa. Con el tema del gazpacho ocurre tres cuartos de lo mismo. Se entiende el gazpacho andaluz como el más conocido de todos. Si Almería es Andalucía, el gazpacho andaluz tendría que ser autóctono de aquí. Pero no. El gazpacho de Almería actualmente hay gente que lo llama de pepino. Esto se debe a que el gazpacho andaluz se ha popularizado tanto en España que es el que asociamos directamente con ese término. Pero el Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea deja claro que en realidad en casi toda la provincia de Almería se le llamaba simplemente gazpacho porque no había ningún otro. Es decir, que podéis preparar o comprar en el supermercado gazpacho andaluz. Por supuesto, está riquísimo. A mí me encanta. Pero que quede claro que no es autóctono de Almería. Almería tenía su propio gazpacho y Andalucía tiene otro. Para hablar de la etnografía voy a utilizar tres citas del siglo XIX que describen el habla y la indumentaria. Así, Pascual Madó dice en 1847 en su diccionario geográfico que se nota sin embargo entre los del tercio oriental del reino de Granada y los habitantes del centro y occidente del reino la misma diferencia que llevamos observada en cuanto a su terreno. Son los de la parte más oriental, digámoslo así, menos andaluces y más parecidos a los murcianos con quienes tienen una comunicación más expedita, más continua y extensa que con los granadinos. No solo se manifiesta esta uniformidad en su uso y traje, sino también en su pronunciación pues rara vez hacen sentir el sonido de la H aunque usan muy bien de la Z. Por otro lado, en 1850 dice P.I. Margal en su obra Recuerdos y Bellazas de España a su paso por Almería que presenta aún la ciudad en su parte material el risueño y aspecto de casi todas nuestras poblaciones marítimas. Pero no suple con esto la vida y la animación de Málaga de la que se distingue hasta en el habla y el traje de sus moradores vestidos de anchos zarahueles y chalecos desalabrados como los que se usa en los reinos de Murcia y de Valencia. Por último, Pedro Antonio de Alarcón en su visita a Almería en 1854 dice que los hombres que allí le salían al encuentro usaban en lugar de pantalón o de calzón corto aquella especie de doble enahuilla de lienzo blanco que no pasaba de la mitad del muslo y que lleva el nombre de zarahueles. Conecto y con la faja encarnada y el desabotonado chaleco de vivos colores. Añade que hasta para los hijos de Granada, ya que él era de Guadí, todo aquello ofrecía novedad y hechizo, ya que hay que advertir que la provincia de Almería tiene más de levantisca y de murciana que de andaluza, horas en su vestimenta y lenguaje de sus moradores, horas en su fisionomía y productos del terreno. Por otro lado, si consultamos el ala lingüístico etnográfico de Andalucía y de Almería para observar la distribución aproximada de un elemento tan característico de la indumentaria andaluza como el sombrero de ala plana, ancha, cordobés o sevillano, observamos que en Almería no se usa. Así que si tu hijo está dibujando un sombrero como este para celebrar el Día de Andalucía o del flamenco en diciembre, lo siento, pero lo están adoctrinando. Así queda claro que los almerienses no empleaban la indumentaria andaluza de manera natural, pero sí lo hacían en un caso, carnavales. Por ejemplo, Carmona Marto en su obra Almería, tierra de cortijo, indica que el disfraz más popular era el de gitana o folclórica para las chicas, aunque nada impedía cambiar de sexo con la vestimenta. En cuanto al tema identitario, tenemos que plantearnos si la sociedad almeriense se ha considerado andaluza a lo largo de los años. Para ello traigo varios ejemplos. En el ala lingüístico etnográfico de Andalucía y de Almería preguntaron por cómo se llamaba el viento que venía del oeste. En la localidad de Topares, al norte de Almería, respondieron que es puniente y añadieron que viene de Andalucía. Pero si estamos en Andalucía, algo pasa. Por otro lado, en el poemario del carruchero Cano Cervantes, en su edición de diciembre de 1980, José Antonio García Ramos en su prólogo dice Es muy curioso constatar, lo tengo recogido sobre informantes directos no hace muchos meses en Aulago, Gergal, Olula del Río, Ogarite, Oria, Líjar, Chercos, Taal... Cómo es común entre la mayoría el hablar de Andalucía como de una tierra más o menos lejana que no incluye a estos lugares de origen. Así recojo, por ejemplo, testimonios como La Compré, se refería a una burra, de una piara que han traído de Andalucía o el aceite de aquí es tan bueno como el de Andalucía y por la parte de Andalucía llueve más que aquí. Tenemos claro que los almerienses no se consideraban a ellos mismos como andaluces. Pero, ¿qué consideraban Andalucía? ¿Dónde quedaban los límites? Pues bien, Sánchez Picón dice que hacia 1780 se ha consolidado una corriente migratoria que con carácter estacional hace que los habitantes de muchos pueblos almerienses se lancen durante el verano a buscar su sustento en las faenas de la siega de Granada, Jaén, Córdoba, Sevilla... Este flujo periódico, también nutrido por los que se dirigían a la costa malagueña a participar en determinadas tareas pesqueras, está frecuentemente reseñado en la documentación de los archivos municipales y fue conocido bajo la repetida expresión de marchar a la Andalucía. Pero, ¿y los andaluces han considerado al pueblo almeriense a lo largo de los años como parte de esa sociedad andaluza? ¿O no? Si le echamos un vistazo al refranerillo almeriense, nuevamente de García Ramos, observamos un refrán que dice que Almería es de Levante y no es de Andalucía. Él lo obtiene también del refranero general ideológico español. Este refrán también lo registra, por ejemplo, el hispanista francés, Vincent Garmendia en su obra De Madrid al cielo, Dictionnaire des Expressions Españoles donde lo traduce literalmente como que Almería pertenece a Levante y no a Andalucía. Y añade la aclaración de que los almerienses y los otros andaluces han considerado durante mucho tiempo que eso era así. Otro ejemplo puede ser la denominación de los cantes flamencos surgidos tanto en Almería como en Murcia, bautizados de Levante desde una perspectiva claramente andaluza. Vale, entonces, si Almería no es ni geográfica, ni cultural, ni gastronómica, ni lingüística, ni etnográfica, ni identitariamente andaluza, ¿por qué integra esta comunidad autónoma? Pues por una serie de élites que así lo han querido. Durante la transición, cuando se intentaba reorganizar el mapa de España, desde Andalucía se proyectaba una comunidad autónoma basada en los límites que habían trazado las élites anteriores. Para solicitar esa autonomía hubo una manifestación muy multitudinaria el 4 de diciembre de 1977. Es bien conocido este episodio de la historia reciente de España por su clamor popular, pero ¿obtuvo el mismo respaldo en todas las provincias? Claramente no. Por ejemplo, en la provincia de Sevilla se manifestaron alrededor de 400.000 personas, un 26% de la población provincial. En cambio en Almería se manifestaron unas 4.000 personas, lo que equivaldría a un 1% de los 400.000 habitantes que tenía la provincia de Almería en ese año. Es decir, que por cada almeriense que asistió a la manifestación asistieron 100 sevillanos. 100, 100, 100, 100. Para que en Almería se hubiera manifestado un 26% de la población como en Sevilla se habrían manifestado 104.000 personas. No 4.000, 100.000 personas más. La siguiente provincia con menor número de asistentes fue Huelva, con 40.000, 10 veces más que Almería. Y además representaban un 10% de la población provincial de Huelva. Y la siguiente provincia con un porcentaje de asistentes más bajo fue Jaén, con aproximadamente un 6% de sus habitantes, unas 50.000 personas. A pesar de los datos tan bajos de la provincia de Almería, la élite andaluza y andalucistas decidieron que Almería tenía que formar parte del proyecto andaluz y la llevaron al referéndum junto a las provincias andaluzas el 28 de febrero de 1980. El proyecto autonómico conjunto entre Andalucía y Almería se llevó a cabo por el artículo 151, a través de un referéndum en el que todas las provincias participantes tenían que obtener más de un 50% de votos afirmativos de su censo electoral. El resto de la historia ya la sabéis. Pero bueno, voy a terminar de hacer la gracia. Así, en Almería se llegó a un 42% de votos afirmativos, no llegando a ese 50% exigido. Se comentó que los censos estaban desactualizados y por eso en Almería no se aprobó. Los censos se corrigieron hasta en dos ocasiones más y la cifra siguió rondando el 42%. Así que los andaluces vinieron a Almería para manifestarse diciendo que Almería era andaluza. Podían haberse acordado del refrán, la verdad. Y querían repetir el referéndum. No me gusta la partida, vamos a jugar otra vez desde el principio. Pero encontraron una solución más rápida, que fue anular al electorado almeriense. Tanto a los que votaron afirmativamente, como a los que votaron no, nulo, o a los que se quedaron en su casa tocándose la seta. Cosa que no hicieron en las siete provincias restantes. Y lo sustituyeron por la firma de todos los senadores y diputados por la provincia de Almería. Lo hicieron por una cuestión de interés nacional. Quiero terminar citando de nuevo a José Antonio García Ramos, quien dijo que tales testimonios de en la parte de Andalucía llueve más que aquí, o el aceite de aquí es tan bueno como el de Andalucía, por cuanto definen la no total identificación Almería-Andalucía, explicarían ciertos acontecimientos políticos como el comportamiento electoral de los almerienses en el referéndum del 28 de febrero de 1980. Si os ha surgido alguna duda, escribidlo en los comentarios. Si os he resuelto alguna, me alegro. Y si estáis rabiando de placer, dadle una míajica de difusión. Suscribíos y dadle a me gusta. ¡Besiquio! 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 Gracias.